Siempre hay que recibir una dama como un regalo. Y espero que ilumine sus entendimientos y su cultura, que de por sí sé que es bastante vasta. ¿Cómo estás, Verónica? Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Mónica. Muy buenas noches, Aldo. Buenas noches a los panelistas y a todos los que nos acompañan desde sus hogares. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de lo que estás planteando. Vamos a hablar de tu plan de gobierno. Vamos a hablar de alternativas que estás brindando al país. Pero, por supuesto, vamos a señalar el formato que de repente lo has visto en las anteriores ocasiones. Pero igual te lo comento. Cada uno de ellos tiene cinco minutos, inicialmente en la primera ronda, para preguntarte cosas muy precisas y para responder. Y finalmente yo también intervengo en el panel. Hay una segunda ronda de tres minutos cada uno. Y eso es lo que va a permitirnos a nosotros conocer un poco más de tu plan. Adelante, Ángel. Bonsoir, Chef Vedonit. Bienvenué a nuestro programa Sans de Mimesiur. Eso es en base al ancestro y al pasaporte francés. Quería saludarla. A Guillanchu, Cachangui, Aldo. Merci beaucoup. Su marchisi, Cachun, Cancunapaj. Su marchisi, Cachun, Cancunapaj. Y hasta más Icuna, de la natura Icuna. Lamentablemente el Runa Simi no es mi fuerte. Y el francés tampoco. Esto en realidad ha sido una chancada de último minuto. Pero... Vale la pena el esfuerzo. Sí, 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 lo intentaría. Célizura, básicamente. Felicitaciones. Lamentablemente. Para la próxima en Quechua, por favor. Exactamente. Muy bien. Y el francés es una magnífica maestra. Ahora vamos a la pregunta. Tengo paciencia, Mónica, tengo paciencia. El patrimonio... La izquierda generalmente ha girado alrededor del patrimonio moral, del patrimonio ético. El discurso es bastante ético. Quisiera que pongan un primer video para conversar sobre ese tema. Y no se olviden, el gas a 26 soles. No lo quieren cobrar. El gas debe ser, el balón, a 12 soles. Lo que tenemos que pagar lo conseguiremos con el gobierno de Gana Perú. ¿Cómo es posible que este señor sea candidato al Congreso cuando es un redomado mentiroso, lo podemos llamar así, aprometió el gas a 15 soles, sacó el baloncito, 12, 12, 12, ni siquiera 15, 12 soles, y está ahora en el segundo lugar de la lista que tienen ustedes. ¿Eso no le incomoda que una persona que ha mentido tan groseramente esté en su lista? Ando, primero yo te pido respeto por el señor Manuel Dahmer, que en primer lugar ha competido en elecciones ciudadanas abiertas para tener hoy el lugar que tiene en la lista de candidatos al Congreso. ¿Merece respeto ese video o después lo que hizo ahí? En primer lugar quería aclarar que él ha competido democráticamente en elecciones ciudadanas abiertas para ser hoy candidato con el número 2 en nuestra lista al Congreso. En segundo lugar, lo que Manuel Dahmer y en el Frente Amplio venimos planteando es la necesidad de recuperar nuestro gas. No, 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 Verónica, perdone, eso está hablando de un baloncito de 12 soles y lo he enseñado, ha mentido, no se me vaya por peterías. Yo le pregunto, ¿usted condena o no que un candidato mienta así? Pero, ¿dónde está la mentira? Lo que él ofreció... ...como planteamos, como yo también planteé, la necesidad de recuperar el gas de camisea, renegociar los contratos de gas, para que ese gas pueda por fin llegar a las casas de la gente, de las familias peruanas, pueda servir para el transporte público, pueda servir para la industria. Nadie niega eso, lo que yo digo es que el señor está con un balón de gas, ¿no? Está hablando del gas este que va a venir subterráneo en cañerías. Ha salido con un balón de gas y ha dicho que ese balón va a costar 12 soles. Eso no es francés, es español. Se puede abaratar enormemente el costo del gas, por supuesto que sí. ¿El balón a 12 soles? Lo que tú... A ver, no podemos echarle la culpa a Manuel Dahmer de lo que este gobierno traidor no hizo. No, 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 no. Él deslindó muy claramente con este gobierno, como yo también deslindé en junio del 2012. Algo, no tenemos por qué cargar ni él ni yo con el pasivo de lo que este gobierno no le ha dado la regalada gana de hacer que pudo haber hecho. El pasivo es de Dahmer, que es candidato de usted, que salió con un balón de gas de mentira y dijo que eso iba a costar 12 soles recibiéndose, evidentemente, al balón doméstico que viene en balones de determinados kilos. No dijo que iba a venir el tema subterráneo. Ahora, no sé, pues si usted no lo condena, le parece bien. Otra pregunta le quería hacer del tema moral. ¿Usted le parece...? Pero, Ali, lo que pasa es que creo que es importante que la gente sepa que sí se puede abaratar el costo del gas. Se puede reducir enormemente la tarifa. Las familias... A ver, vamos por partes. Las familias que en este momento, poquísimas todavía, pero que ya existen, que están recibiendo una conexión de gas en sus domicilios, están pagando aproximadamente 15, 16 soles por mes, que es lo que equivale... Yo me expreso muy mal, me refiero a que el señor apareció con un balón, no estoy hablando del que viene en cañería, pero ya, déjémoslo, no vamos a poner de acuerdo, cada uno ve lo que quiere ver. ¿A usted no le incomoda que el mayor apoyo que tiene, desde la posición moral que ustedes siempre han tenido, provenga del diario 1, un diario vinculado a Martín Belaunde? Mire, por ejemplo, en el mes de diciembre, prácticamente, todas las portadas, si pueden ponchar, han sido dedicadas a usted. Este diario, pues, tiene serísimos cuestionamientos desde quiénes son sus propietarios. ¿A usted no le incomoda esto? ¿No le da un rintintí, una cierta molestia? A ver, el señor Belaunde está preso, está siendo procesado por graves denuncias de corrupción y nada tiene que ver con ello, la línea editorial del diario, tú conoces algo al señor César Lévano, tú conoces la línea de este periódico, sabes que son de izquierda, sabes que simpatizan con nuestra propuesta política y es en esa medida, imagino yo, que respaldan nuestra candidatura y nuestra propuesta. ¿Qué tiene que ver el señor Martín Belaunde con esto? Vamos a cerrar porque se me ha pasado un poco el tiempo. En su lista va Abel Gilbonio. Abel Gilbonio no tiene ninguna culpa que su padre y su tío han militado en el MRTA, no tiene un problema. Patria Libre, por otro lado, es un partido donde hay gente que ellos han dicho mismo que ha sido gente que ha militado en el MRTA, ya no militan en el MRTA. Pero Abel Gilbonio es muy cercano, yo he encontrado algunos links incluso en internet a Patria Libre, no le incomoda, no le parece monstruosamente, no sé, no va bien con la moral, no lo veo bien, que gente pues que tiene cierto aroma, ya sé que se pueden haber redimido, etcétera, pero ese MRTA es la violencia, lo que ha sucedido, no estoy diciendo que son MRTA, que esto quede para el público. ¿No le molesta que vaya Abel Gilbonio ahí? No, porque Abel Gilbonio, como todos los militantes del Frente Amplio y candidatos al Congreso del Frente Amplio, defienden la democracia, han deslindado claramente con cualquier tipo de violencia, como lo hacemos en el Frente Amplio, y como tú bien lo has señalado, él no tiene por qué responder por delitos que cometieron algunos de sus parientes, que están pagando su responsabilidad, él no tiene por qué cargar con esa responsabilidad. Tratemos de, voy a entregar un minuto de mi tiempo, entiendo, para que todo quede de manera absolutamente equitativa. Maritela. Muy bien, revisando, buenas noches Verónica, revisando un poco el programa...